¿Cómo se ha trabajado en conjunto con todos los ediles y funcionarios? Así que digo, contentos, se trabajó en la Junta, se hicieron algunas reformas, se mejoraron algunos lugares de funcionarios, en la parte de taquigrafía por ejemplo, se hizo prácticamente todo a nuevo y a medida que se puede ir generando el presupuesto vamos haciendo cosas que los mismos funcionarios cuando nosotros llegamos recorrimos todas las oficinas y nos fueron planteando algunas cosas y bueno, dentro de las posibilidades las fuimos haciendo. Después la reforma que fue votada en el presupuesto ya está encaminada, pienso que ya en febrero cuando volvamos del receso va a empezar la obra, ya nos mandaron todo el arquitecto que está con eso. Así que digo, en general bien y principalmente por el relacionamiento con las personas que eso yo creo que es fundamental y que lleva al buen trabajo, así que contentos de haber hecho cosas en la Junta. Bien, en relación a las obras, por ejemplo, generar una nueva bancada, en este caso a Cabildo Abierto porque están desarrollando sus funciones en la Sala Alberto Moroy y también suponemos nosotros que otro de los propósitos es recuperar este espacio donde se realizaban conferencias, diferentes instancias. Exactamente, esa es la idea. La Sala Moroy era el único espacio que teníamos para la bancada de Cabildo. Digo, usted la concebía, era un espacio precioso, 50 personas prácticamente entraban allí, se podían hacer un montón de cosas que a veces nos piden el plenario y el plenario no es fácil para hacer diferentes cosas porque si no después cambia la idea de lo que es el plenario. Entonces digo, tratar de eso y ya después otras oficinas que están en una situación media complicada también alojarlas en otro lado y que Cabildo tenga su bancada, yo creo que eso es fundamental. Y bueno, seguiremos con la Sala Moroy, volverá a lo que era. Entonces digo, ese es el trabajo que ya lo hablábamos con el arquitecto, como te decía, y está encaminado, así que no sé si cuando nos vayamos en julio ya está pronto, pero digo, si no pusimos nuestro ganito de arena y cumplimos con el reglamento y el presupuesto que decía de tratar de hacer eso, así que se está trabajando. Maestro, se viene un año especial ahora, 2024 electoral. Es complicado, por eso a veces uno en este periodo no quiere agarrar en la presidencia de la Junta, digo, porque nosotros que toda la vida hemos trabajado en política desde que éramos gurí, sabemos lo que es una campaña preelectoral y siempre que nos dedicamos lo hacemos con todo el amor, el cariño, el esfuerzo, y bueno, esta vez a mí personalmente me va a quitar un poco de tiempo porque yo también acá trato de estar, de cumplir, de atender gente, de estar al lado de los ediles, de los funcionarios, entonces digo, me va a restar un poco de tiempo para eso que uno hace con mucho cariño y le gusta tanto. Pero bueno, vamos a estar enfocados en ello y trabajaremos a full por los candidatos que nosotros ya los tenemos resueltos y creemos que son los mejores, así que daremos todo para estar en los dos lugares.